El reconocido actor argentino Roberto de Amico se encuentra hospitalizado. Su estado de salud es delicado luego de contraer COVID-19, neumonía e infección urinaria. Ante la falta de recursos económicos y seguro médico, su amiga la actriz Susana Alexander ha pedido apoyo en redes sociales para costear sus gastos médicos. Con 77 años y una prolífica carrera tanto en teatro como en cine y televisión en México, Roberto de Amico lucha por su vida.